Mire, con banderas de arcoíris, atuendos, gafas y gorras, cientos de personas llegaron este fin de semana a Paseo de la Reforma para manifestarse por los derechos de la comunidad lésbico-gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Aquí la información. Las actividades del Día del Orgullo iniciaron con un espectáculo musical al pie de la columna del Ángel de la Independencia, para posteriormente dar inicio a la edición 39 de la Marcha del Orgullo Gay. Frente al escenario se colocó una manta que decía, respeta mi libertad, mi familia, mi vida. Lema que este año convoca al respeto y tolerancia a la familia en todas sus variantes. Una de los contingentes estuvo abanderado por la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, quien estuvo acompañada también por algunos integrantes de la embajada canadiense en México. La marcha se desarrolló con normalidad durante todo su recorrido sobre Paseo de la Reforma. Sin embargo, al cruce con 5 de mayo para ingresar a la Plaza de la Constitución, integrantes del grupo autodenominado Fuerza Nacional de México, todos ellos opositores al Movimiento por el Orgullo Gay, fueron condenidos por colectivos simpatizantes pertenecientes a la movilización, lo que generó una gresca que duró varios minutos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Derivado de este altercado, cinco jóvenes fueron detenidos por elementos policíacos, quienes los trasladaron al juzgado cívico para tomarles su declaración. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Pública, la marcha se conformó por poco más de 175 mil participantes, quienes concluyeron sus actividades al filo de las 8 de la noche. Ramón Ramírez, Meganoticias, TBC.